Siempre a mí me gustaba estudiar. Era mi sueño. Soñé ser escritor o trabajar como un periodista. Mi interés en estudiar es que era mi sueño de niño y también yo supe que estudiar me permitiría abrirme al mundo. Saber lo que no tenía, lo que mi familia no debía darme. Así pensé que estudiar es positivo, que me puede abrir al mundo y también ayudó a desarrollar mi espíritu, mi filosofía de la vida y ser hombre y ser útil. Entonces empecé a buscar la escuela y lo conseguí en 2015, secundaria. Yo estudié tres años, obtení mi bachillería francesa y empecé universidad. Yo estudié tres años, licitatura en derecho y relaciones internacionales. Y después, gracias a los amigos, yo conseguí la beca por la primera vez, la beca de España para venir a estudiar acá en Los Palmas. La beca de ICD es la primera beca que yo pude conseguir y lo que supone la beca para mí es que me va a permitir obtener lo que yo siempre buscaba, estudiar hasta el final, el máster, que es mi sueño. Entonces, para mí es una oportunidad que ha decidido a los jóvenes africanos y es una buena filosofía, ya que nos permite llegar al fin de nuestras o realizar nuestros sueños y para ayudarnos a servir el continente africano.